Vamos con el play. Bueno, aquí en directo, en la Telecinco, os vamos a presentar unos estrenos de cartelera muy importantes. Espera, te calles. Porque, a ver, yo soy la Raquel. Una vuelta y otra vuelta revuelta. Y el estreno de cartelera, es un estreno muy importante. Aquí os enseño para todos ustedes lo que el viento se llevó. Ay, lo que el viento se llevó no era. ¡Qué ron, dono! ¡Ya lo que el viento se llevó! ¡Soy la suba con la Belén Esteban! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! Bueno. ¿Quién ha apagado la puta luz? ¿Quién ha apagado la puta luz? Falta un poco de gente, ¿no? Aquí, para ser la suba. A ver, aquí falta gente, pero ella está aquí, la Belén Esteban. ¡Está aquí ella! Andreita, Andreita, y no veas a tu madre porque ella está llorando. Tú vas la... Está llorando. No esperes que esté llorando. Tú das la suba en la plaza de tu madre. ¡Ya he llorado! ¡Ya he llorado! ¡Ya he llorado! A ver... ¿Me veis? No, pero, pero, grabad esto. Me veis, me veis. Da igual, pero que se vea la puta del sol y te escuche. Que te escuche que va a Youtube, ¿eh? Tú dí algo para Youtube. Si es de Madrid. Que te va a estar frío, coño. Pues, tócate la pista. No, pero con Oscar, tía. Te cita algo para Youtube. Ya, yo os diré dónde lo cuelgo. ¿Para Youtube es esto? Tengo una cuenta. ¡Youtube! ¡Youtube! ¡Hola! ¡Para Youtube! ¡Hola! A mí no me habéis presentado ese. A Youtube ese a mí no me habéis presentado. ¡Hola! No me conozco, me la he. Yo, Celia. Tú, tú. Celia, tú. A ver, decíte algo para Youtube. ¡Teve Madrid! ¡Teve Madrid! ¡Para mi madre para el Bingo! ¡Hola! ¡Para su madre para el Bingo! ¡Para su madre para el Bingo! ¡Para su madre para el Bingo! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! ¡Viva la puerta del Sol! ¡Viva la puerta de Alcalá! Bueno, aquí la Diva Mr. Divina os deja con la puerta del Sol.